FRIENDY FRIENDY BOPTERY DE CENSUR Si, 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 de Censur Que si hay un gallito pa' poder volar Que si hay un gallito pa' poder volar 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 Uh, un gallito no me llores que se ando de picaflores Que se ando buscando niñas por diferentes olores Lo que no sabías es que busco a la María Ella desde siempre ya me quiso y me dio sabiduría Todo lo que quieres fumar, para que andemos bien high Vete a preparar ese blunt, cómprate cuadremelón, hey Todo lo que quieres fumar, para que andemos bien high Vete a preparar ese blunt, cómprate cuadremelón, hey Super mami gilmi tu de aori Super mami gilmi tu de aori Oh na 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 Super mami gilmi tu de aori Super mami gilmi tu de aori Super mami gilmi tu de aori Oh na 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 Un gallito pa' volar 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 Con María, ella desde siempre ya me quiso Oro verde sin envidias Que si hay un gallito pa' poder volar Que si hay un gallito pa' poder volar Super Mami, Gizmi, tú de Ahori 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 Un gallito pa' volar Un gallito pa' volar Un gallito pa' volar Un gallito pa' volar Friki, Friki, Lotería Si se cesura Friki, Friki, Lotería Si se cesura Friki, Friki, Lotería Si se cesura Friki, Friki, Lotería Pa' poder volar